Chaua 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 Mani ya la llega Ojalá y ven, quería hablar contigo desde hace días Eso mi hermano Oye que un pajarito me contó porque tú andas fumando marihuana Oh mi vale no, el que fuma marihuana eres tú Ojalá que habla con los pajaritos mi vale Y gracias a ti